Continuamos en nuestra casa, nos falta todavía muchísimo por andar, ya enseguida estamos con la cocina, vamos a hablar un poquito de vinos, bueno, de todo, tenemos también las muestras que siempre compartimos con ustedes, obviamente un par de ambientes alucinantes. Estamos con Rolando Grenón, ¿cómo andas Rolo? Bueno, visita que hace rato que no tenemos, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos y bueno, un placer estar con ustedes. Cuando vienen y empiezan a traer cosas, son porcelanatos grandes, contanos lo que nos trajiste hoy, porque esto sé que es medio novedad. Sí, sí, en esta oportunidad traje para mostrarte, para presentar un producto exclusivo, un producto nuevo, que son los porcelanatos de un metro por un metro de tamaño, ¿no? Una pieza es un metro cuadrado. O sea, con esto lo que logramos es, digamos, tener menos, como hablábamos la vez pasada, menos juntas, digamos, menos divisiones. La ventaja de estos porcelanatos es que en los ambientes grandes se lucen muchos y da la sensación de que fuera todo un solo piso, ¿no? ¿Esto es solamente para pisos? Sí, hay pisos, pero también se puede colocar en pared, no hay ningún tipo de inconveniente. Siempre y cuando uno utilice los aditivos, los pegamentos correspondientes, ¿no? Son pesados, obviamente. Sí, sí. Y para un baño, por ejemplo, así es, el negro, eso es cómico. Son muy, la verdad que son productos exclusivos, están teniendo muy buena aceptación en el mercado. ¿Esto es porcelanato? Porcelanato. Yo no entiendo nada, porque yo por eso pregunto. 100% porcelanato y es parte, bueno, del gran surtido de productos exclusivos e importados que tenemos en la empresa. Eso te iba a preguntar, porque por ahí muchos que solemos pasar por ahí, vemos que cargan y descargan materiales y demás. La gente los identifica mucho con el tema materiales para la construcción, pero en realidad tiene de todo. Sí, sí, en realidad Riomat es la única empresa de mercado que trabajamos y comercializamos absolutamente todos los materiales para la construcción. Como yo siempre digo, tenemos desde el material más grueso hasta la terminación más fina para tu casa. Trabajamos todo lo que son bolsas, cementos, hierros, perfiles, chapas, sanitarios, griferías, absolutamente todo. Es decir, que nuestros clientes cuentan con la gran ventaja que los acompañamos en todo su proyecto, desde el inicio hasta que se mudan. Digo esto porque, bueno, después vamos a hablar, ahí se vienen dos o tres días para aprovechar ofertas, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta, porque yo me acuerdo, quiero saber si me pasa a mí, ¿no? Te des buena memoria. Yo me acuerdo que, para ciertas cosas tengo buena memoria, me acuerdo que compramos una canilla con mi mujer, ahí. Sí. Y peleamos un montón. Las parejas suelen pelear en el negocio, o sea, porque estás en un proceso de construcción o de reforma. Suelen discutir, suele haber algún intercambio, pero en ese momento tenemos que... ¿Algún intercambio? Algún intercambio. Y en ese momento tenemos que hacer un pasito al costado, que tomen una decisión sola y después los acompañamos nuevamente. Pero hay mucho de eso, ¿no? Sí, sí, ya, ya. Hay mucho para elegir, obviamente. Es que no es fácil, no es fácil. Digamos, cuando uno está en el comienzo de la obra, que está en el proceso del ladrillo, chapa, hierra, todas esas cosas, no hay mucho para elegir. Pero cuando uno tiene que comenzar, como siempre digo, a vestir la casa, ahí es difícil. Lleva mucho tiempo poder armar tu baño, armar tu cocina. Es algo que lo vas a hacer en muchas ocasiones una sola vez en tu día, ¿no? Entonces, no es una camisa que uno la puede comprar por ahí más seguido, ¿no? Claro. Elegir los pisos de dónde vas a estar. Y decime la verdad, siempre termina la conversación si querida, como debe ser, digamos. Sí, como todos nosotros, ¿no? Si querida. Si querida. Si querida. Si querida. Perfecto. No, yo quería saber si me pasaba a mí. No, no, nos pasa a todos. Escucha una cosa. Tienen ahora, como siempre, ellos hacen semanas de descuentos y demás, hay ahora dos o tres días los Black Friday. Exactamente. Unos días ahí de... Exacto. Jueves, viernes y sábado tenemos nuestro evento que es Black Friday. Bueno, ahí lo pueden, en la tanda comercial lo van a poder ver, pero hay descuentos importantes. Sí, sí, sí. Hay descuentos de hasta un 40%. ¿En todo? En todos los artículos. Pero también dejarme destacar que seguimos apostando y seguimos otorgándole a todos nuestros clientes el famoso préstamo de la casa. Está bien. Que ya es muy conocido, que con mínimos requisitos, recibe sueldo, DNI y un servicio, acceden en forma inmediata, con muchos beneficios, pudiéndolo pagar hasta en 18 cuotas fijas. Sí, Rolio, ¿cómo están afrontando, sí, entre paréntesis, esta situación? Porque sabemos que el comercio, que la gente en general la está pasando complicada, con todo lo que hemos pasado. Y ustedes lo deben ver reflejado en la construcción. Sí, sí, se ve reflejado, pero por suerte la gente está volviendo a comenzar los proyectos que dejaron. Claro, porque se paró todo durante 20 días, un mes se paró todo. Pero por suerte se está reactivando, hay producto, hay oferta, hay plazos, hay financiación. Están todas las herramientas y las condiciones como para poder concluir el sueño de tener su casa propia. ¿Cuántos de esos negros necesitan? Yo sé que después, sí, querida, o sea, lo que yo diga, digamos, pero ¿cuántos de esos necesito para un baño, por ejemplo? Depende del tamaño del baño, ¿no? Pero con muy poquito. Bien grande, grande, grande. Y es más, con un sillón ahí para casa dormir, mejor todavía. Pero con poquito lo podés hacer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos nuevamente. Bueno, gente, nos vamos a la cocina. Pastas, hoy día de pastas, pero aparte, acompañada con un merlot, como debe ser, según dijo Mario, debe ser así, le va muy bien. Así que, bueno, a ver, ¿qué está pasando en la cocina? Ya voy para allá, Luchito, dale. A ver, contame en qué andás. Muy bien, Juan Pablo, acá estamos. Bueno, pusimos a hervir el agua, que hoy en realidad, lo distinto que vamos a hacer, no vamos a hervir la pasta en agua solamente, sino hicimos un caldo de verdura y la vamos a hervir en caldo, para que tome otro, es decir, un color y otro gusto a la pasta, le va a dar otro gusto. Y ya vamos a empezar con la salsa. Acá estoy, acá estoy, estoy. Viste, yo tengo un problema. Le pusiste un caldito. Claro, le pusiste un caldito de verdura. Por ahí se puede hacer de carne también, pero lo que pasa es que el de carne, esos saben tener grasa. Le queda grasa al caldo, entonces lo hacemos de verdura. Y le da un toque diferente a la... Exacto. Sí, a mí me interesa la salsita que vas a hacer. La salsita es rápida. Por permiso, ¿esto pica? Eso pican, por eso le decía, le ponemos un poquitito, el que quiere, el que no, no. Y la salsa es rápida, porque es, ya pusimos el caldo, ya está hirviendo, ahora le vamos a agregar la pasta y ahí empezamos a hacer la salsa. Vamos a saltear la cebolla, le vamos a agregar después el tomate, un poquito del vino Merlot que nos trajo Mario a la Patagonia. Después le vamos a agregar la crema y las hierbas picadas, un poquito de queso. ¿Y esto qué es? Eso es albahaca morada. ¿Esto es albahaca morada? Puede ser, la albahaca común, ¿no? Albahaca morada. ¿Y esto? Y eso es salvia. Dentro de las hierbas que le van a las pastas, para mí las mejores que combinan es la salvia y la albahaca. Porque después las otras, el orégano, el romero, el romero sobre todo es muy invasivo para la pasta. Sí, sí. Entonces, inclusive hay una salsa que se hace con manteca, salvia y nueces solamente. Exquisita. Bueno, sí, siempre. Bueno, síganos o arranquen con la salsita. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, gente. Enseguida estamos hablando de vinos, estamos recorriendo un par de muestras. Falta mucho todavía, así que dale. Pausa, ya venimos, no se vayan.